Tras dos semanas de intenso trabajo, el municipio de Hualpén concretó mejoras en el estadio de las Golondrinas que permitirán este domingo 7 de mayo disputar la final del Nacional de Fútbol Cotejo. El Cotejo se juega luego que en la ida el Cris Pulo Gándara cayera 2 a 1 ante el Unión Bellavista en Coquín. Ahora es el turno del encuentro en donde el equipo local busca la revancha y aspira a levantar la copa en casa. Con mucha fe y confianza de que el objetivo lo vamos a cumplir. Le tengo mucha confianza en la gente que nos representa dentro del campo de juego. Gente que es muy responsable y con espíritu deportivo y con espíritu de superación. Dentro de las acciones realizadas al recinto deportivo está la mantención, peinado de la cancha y el limpiado de los canales de desagua del estadio. A ellos se suman las tareas de reparación y cambio de tablones de las tribunas, el cierre de la caseta de transmisiones y el techado de las bancas. Asimismo se procedió a la mejora del cierre perimetral del estadio y en los camarines la reparación de cañerías e instalación de agua caliente. Todas estas medidas permitieron que la ANFA viera su visto bueno. La misión nuestra era dar una revisión completa al estadio donde juega esta final del Club Campeones del Norte de todo país. Dentro de la primera visita que hicimos el martes pasado y la que estamos haciendo hoy día, estamos dándole la aprobación para que se realice el encuentro. También desde el Club Gandarino agradecieron las reparaciones efectuadas por la entidad Edilicia. Agradecer a todo el cuerpo humano que se prestó para poder salir adelante con esta situación. Los veíamos un poquito preocupados porque este estadio necesitaba mucha reparación y afortunadamente se logró el objetivo. Mientras que desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse al evento futbolero que se juega este domingo al mediodía. Lo que tenemos este domingo es una verdadera fiesta deportiva. Por lo tanto el llamado es a todas las familias del fútbol amateur, principalmente a los hinchas del Crispo Lugándara, a llenar ese estadio, a llenarlo de colores, a llenarlo de niños, a llenarlo de familia. Porque si hay algo que generalmente se estigmatiza un poco del fútbol amateur, es precisamente eso, que tiene tantos problemas, etc. Pero lo que queremos es que este domingo sea la oportunidad que tenemos como comuna de presentarnos no tan solo aquí, ante nosotros, sino que a Chile. En la visita inspectiva se hizo presente carabineros para tener en cuenta los aspectos de seguridad del evento, por lo que ya se afinan los últimos detalles para el lance. Las entradas para el encuentro serán vendidas en la sede del Crispo Lugándara y tienen un valor general de 2.000 pesos que irá en beneficio del club Juan Penino. Mientras que los niños hasta los 12 años podrán acceder gratuitamente llevando una bolsa de chayas. Para el 7 de mayo las puertas del estadio se abrirán a las 11 de la mañana para recibir a linchada. Por lo que ahora ya no queda más que los equipos salten a la cancha y que todos salgamos en masa al entrar al capo de Walpén, para que una vez más despierte el grito de voz. La cabeza del Seba, 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 Aurti, ahí está, disparó, gol.